Un experimento que terminó en un verdadero desastre Descubrimos una nave espacial hundida en el hielo de las montañas caucásicas Y hechos fortuitos que las liberan Ellas buscan solo una cosa Todo inicia con una araña en un satélite y un cadáver la acompaña Este es un experimento que salió terriblemente mal Pero no solo es una, sino muchas Un tiempo después unos asteroides impactan en la estación espacial Causando que los restos se dirijan a la Tierra En Nueva York todo va bien Un día normal la gente se moviliza en el metro dirigiéndose a su trabajo Y conocemos a Jason Cole Quien es supervisor, encargado del metro Pero algo malo ocurre Después del impacto envían a revisar la zona Pero no encuentran nada sospechoso Un poco después él siente un piquete No le da importancia Y luego ve unas arañas por el piso En el noticiero informan que lo que cayó son restos de un satélite soviético Pero este no se destruyó al ingresar a la atmósfera Jason llama al revisor pero no contesta Mientras que este se siente muy mal Él no puede ni mantenerse en pie Y cae pisando la barra guía del metro Lo que acelera su muerte Jason llega a la zona y se entera que Jimmy murió al tocar las rieles Él no lo puede creer ya que él era un experto No pudo cometer tremendo error Revisa la zona y solo encuentra un pedazo del satélite Luego el gobierno manda encargados de diversas áreas Y el departamento de salud de Nueva York Representado por Rachel Solicita no aperturar la estación Indica que puede haber algo más Pero el supervisor de la estación Quien es Jason Insiste en que deben aperturar Y mientras discuten Algo se mueve cerca Cambiamos de escena Y vemos a Rachel Quien llega a ver a su hija Y ella la espera con su amiga Le comenta que su padre le envió un mensaje Y este llegará tarde Ella dice que no es la única vez que él le falla Mientras tanto Jason en la morgue Investiga la causa de muerte de Jimmy Ya que no cree que haya sido por lo que dicen Y la encargada le comenta Que este caso es muy extraño Ya que al abrirlo Encontró huevos de insectos en su cuerpo Además de una picadura enorme Le entrega una muestra Y él lo llevará a sanidad El gobierno lo puede investigar Jason llega a casa con su hija Y Rachel es su esposa Él se disculpa por no haber podido llegar temprano a su cumpleaños Además le cuenta que Jimmy no murió electrocutado Esta fue la causa de su muerte Y luego de explicarle Ella se sorprende ya que es algo extraño Y sea lo que sea Aún está allá abajo Y antes de despedirse Ella le entrega los papeles de divorcio Mientras tanto en la estación La gente huye Ya que ratas están saliendo desesperadamente del lugar Y muchas yacen muertas Llaman a exterminadores Y al bajar Encuentran un cuerpo humano lleno de huevos Pero no es el único Hay varios cuerpos Y dentro Arañas Todo el lugar está infestado Uno de ellos es atacado Intenta huir Pero se cae Lo tratan de salvar Pero al parecer ya es tarde Y ellas toman el control Mientras tanto Los noticieros informan Que la zona ha sido cerrada Y establecen una cuarentena en la ciudad La población piensa Que se trata de una enfermedad Probablemente una pandemia Pero aún no se sabe la verdad Y todo esto Gracias a las autoridades Los científicos cazan a las arañas Para analizarlas Y ellas son muy agresivas Inclusive se llega a oír sus gritos Mientras tanto El general da la orden De que todos deben usar mascarillas Ya que deben hacer creer A la población Que se trata de un virus Y luego Este científico informa Que todos los huevos Fueron encontrados Pero estos Son de macho Y el huevo de la reina El principal No está Al parecer Se la llevaron Todo esto En el cuerpo De la primera víctima Luego notamos Que él Ya sabe sobre ellas Menciona que hace 20 años Está trabajando En este proyecto Y al parecer Todo se ha derrumbado El general le pregunta Por qué es tan necesario El huevo de la reina Y le dice Que solo ella Produce la telaraña De alta calidad Que ellas necesitan Además que recién nacidas Ya trabajan en grupo Construyen un nido Para la reina Y si el huevo de la reina No está con ellas Dentro de las 12 horas Morirá Así que deben encontrarla El gobierno Hará lo que sea Por encubrir Sus experimentos Mientras todo esto pasa Rachel comete un error Ya que envía un informe A la prensa Firmado por ella Sobre los huevos de insecto Encontrados en el primer cuerpo Y por eso Los militares detienen A su hija No dejándola salir De su casa Además evitan Que la noticia Se difunda Cierran el edificio Indicando que todos En él Están infectados Jason llega Y no le permiten ingresar Oye a su hija Pedir ayuda Por la ventana Entonces Los militares Reciben la orden De arrestarlo Pero él Logra escapar Mientras que las arañas Preparan el nido Para su reina La prensa comprada Por la milicia Informa que el virus Se ha controlado Pero advierten Que las personas No pueden entrar A sus casas Por ahora Esto por orden Del gobierno Luego algunos militares Disfrazados de ladrones Atacan a Rachel Y le roban su cartera En donde estaba El huevo de la reina Ella llama a su aún esposo Y le dice que huya Que deje el coche Eso no importa Y ella lo hace Ya que su vida Está en riesgo Horas después En la base Notan algo extraño Las arañas Están creciendo demasiado Hasta 15 centímetros Por hora Esto es mucho más rápido Que en la estación espacial Luego el científico Menciona que parecen arañas Pero en realidad No lo son Y revela Que hace 20 años Descubrieron una nave espacial En el ártico Y quizá Tenía miles de años Ellos Extrajeron su ADN Y lo fertilizaron Artificialmente En gravedad cero Lo combinaron con genes De varias especies terrestres Pero solo tuvo éxito Con las arañas Y quizá te preguntes ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían? Pues la reina Fabrica de la araña Tan resistente Que inclusive las balas Son inútiles Para este material Además Ser ligero Flexible Y la nación Que controle este material Tendrá décadas De avance militar E industrial Sobre todos los países El científico indica Que liberen A todos los arrestados Ya que ya tienen Lo que necesitan Pero el coronel Dice que deben eliminar A todos los que saben De las arañas Entonces Los mata Mientras que la hija De Jason y Rachel Está encerrada en casa Sin internet Ni energía eléctrica Por otro lado Los militares Siguen a la pareja Por la señal De sus celulares Llega el momento En que algo extraño Les pasa De repente Toda la gente Se les queda mirando Y ellos Ven detrás Y están en los noticieros Anunciados como portadores Del nuevo virus Y advierten Que si los ven Informen inmediatamente A la policía Logran perderse Entre la gente Y se dirigen Hacia un camino Por unos túneles Para poder llegar Donde su hija Menos mal Sus teléfonos Se quedan sin batería Y ya no pueden seguirlos Pero se encuentran Con unas arañas En el camino Las cuales los persiguen Mientras tanto Más arañas salen Del nido En busca de comida El científico ordena No matarlas Solo que las vigilen Mientras tanto Jason casi es devorado Por una de ellas Y luego Rachel Es atrapada Pero Jason logra salvarla Mientras se dice En palabras cariñosas Más arañas salen Y los militares Desobedecen Las órdenes Del doctor Disparando Obviamente Para salvar sus vidas Y ellas aprenden A saltar Además Las balas Parecen no lastimarlas La pareja está a punto De salvar a su hija Pero los capturan Mientras tanto En el laboratorio La araña Cubre las cámaras Con su tela Para poder escapar Y no ser vista Entonces vemos Que Emily Logra librarse De los soldados Y cuando los militares Llevan a Jason Y Rachel a la base Para su su suerte Los arácnidos Están invadiendo La zona Y el ejército Ataca Y después que logran escapar Logran ingresar Al departamento Y en el camino Ven cuerpos tirados Y destrozados Por las arañas Pero su hija No está allí Luego vemos Que el científico Dice que todo Es culpa de la milicia Ya que él Estaba a punto De cambiar el mundo Y justo en ese momento El piso tienda Y sale la reina Más grande Y horrible Que todas Pero a él Le parece preciosa Sin embargo Ella lo mata Luego viendo Que todo se salió De control El ejército Ataca Tratando de matar A la reina Pero nada La lastima Ella se abre paso Matando a la amiga De Emily Los esfuerzos Del ejército Son en vano Jason y Rachel Buscan desesperadamente A su hija Ya que todo Está destruido Pero ella Logra enviarles Un mensaje de texto Y les dice Que está en una juguetería Ella trata De no hacer ruido Pero sin embargo Arañas aparecen Menos mal Logra escapar Pero la reina Pasa causando Que ella caiga Cerca del nido Así que la guarda Como un aperitivo Emily no para De gritar Y sus padres La oyen Ya que sabían Donde estaba Entonces encuentran A su hija Y logran liberarla Espera 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 Que no era La tela más fuerte Del mundo Luego Jason les dice Que escapen Y él La distraerá Provoca a la reina Matando a sus huevos Y le clava una lanza En la boca Y hace que lo siga La reina enfurecida Va destrozando el vagón Jason encuentra Combustible Logra encender el tren Y este avanza Luego de ir una distancia Decide volver A toda velocidad Ya que la araña Se quedó al otro lado Deja el tren Y Explota Lo que causa Que el nido También sea destruido Sin la reina Las arañas No podrán continuar Asimismo El ejército Acaba con las pocas Que quedan fuera Y como escena final Creyendo que iba a haber Una secuela Vemos a una pequeña araña Que logra escapar Y bueno Aquí acaba la película Me resultó un poco larga Al principio Con algunas trabas De guión Pero bueno Espero que el video Te haya gustado Y sobre todo Entretenido Nos vemos en el próximo video Adiós Suscríbete Y dale un me gusta Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!